Hola a todos. El episodio final de nuestra serie Erkei empezó a acercarse. ¿El episodio final llegará a tiempo antes de la fecha programada? ¿O llegará a la final al final de la temporada? Hablaremos de todo esto en el detalle del video. Aysegul Gunay, quien interpreta al personaje de Fusun, dejará la serie porque ha hecho un trato para otro proyecto. A los que están muy felices por esto, les gusta el video. Veamos cuántas personas queremos ver. Sí, una pregunta vino a la mente de todos después de que Azize fue apuñalada. ¿Azize morirá en los próximos episodios y se despedirá de la serie? Ebrard de Mirvilek, quien interpretó al personaje de G.U.K.D.I.R.E.S.I.L. en nuestra serie Erkei, dejó la serie seguro. ¿Por qué la familia de Ebrard tomó tal decisión? ¿Protagonizará un nuevo drama? ¿Son todas estas diferencias una señal de que la serie será definitiva? Mira el video hasta el final para conocer estos y más. Porque cada segundo es un detalle. Entonces, si está listo, comencemos. Los personajes más queridos de Turquía de los niños que juegan en los jugadores de Rose Ebrard de Mirvilek decidieron dejar el número exacto de pensamientos. Pero ahora, en nuestra serie de televisión, que empezó a retransmitirse los domingos por la noche y se relajó con cierta subida de audiencia, el personaje de G.U.K.D.I.S.L. se despedirá de la serie en los próximos episodios y se marchará a Estambul. Mientras tanto, aunque las calificaciones de la serie han subido a cierto nivel, no ha habido un aumento en muchas semanas. Esto significa que puede llegar a una final anticipada. Entonces, ¿por qué Ebrard de Mirvilek dejó la serie Erkei? Ebrard de Mirvilek, estudiante de tercer grado de primaria, era estudiante de primer grado de primaria cuando comenzó su serie de televisión. El rodaje de la serie en Mardin afectó gravemente la vida educativa de Ebrard de Mirvilek. Pero por un lado, el niño actor, que asiste a las lecciones en vivo y toma clases particulares, por otro lado, va al plató desde el hotel donde se hospeda y espera que llegue su turno durante el rodaje que dura horas cada día. Día. Ante esta situación, la familia de Ebrard de Mirvilek también es muy miserable. Por este motivo, Ebrard de Mirvilek informó al productor que quería dejar la serie Erkei. Nuestro actor infantil dijo que no aceptaría ofertas de la serie que se rodará fuera de Estambul después de la serie Erkei. Después de Ebrard de Mirvilek Erkei, recibimos la noticia de que cambiará a una nueva serie que se rodará en Estambul. Encontró más apropiado que Ebrard estuviera en Estambul en su casa que en Mardin. La familia de Ebrard de Mirvilek puede haber hecho un trato con otra serie que se rodará en Estambul y pueden ganar más dinero y destacar más, pero por ahora, ni nosotros ni nadie más lo sabemos. La solicitud de abandonar la serie Ebrard de Mirvilek Erkei también fue bien recibida por el productor. Entonces, ¿cómo dejará Geukondi Re si sale la serie? ¿Morirá la Rosa? Según la información que recibimos del plató de Erkei, Geukondi Re si se despedirá de nosotros en la serie Erkei. En un episodio que se emitirá en marzo, las escenas de muerte de Geukondi Re si se encontrarán con la audiencia y esta muerte ahogará la audiencia de Erkei. Sí, cerremos el capítulo de Rose por ahora. Entonces, ¿qué pasará en los próximos episodios? Empecemos por Aza. A Aza se le ocurre un personaje secreto y todos saben que Fusun es una niña. Sin embargo, el personaje de Aza se incluyó en la serie como la hija de Jusa. Más tarde, salió la hija de Fusun. Si me preguntas, creo que salió a la hija de Aza Fusun. Porque creo que Azize tomó su precaución a pesar de todo. Fisun tenía una hija que pensaba que estaba muerta, y esta chica es Aza. Mientras Azize hacía sus planes, actuaba pensando en todo. Secuestró a la hija de Fisun y luego lo mostró muerto. Hoy en día, Fisun ha aprendido esto. Finalmente, la alianza de Ziyan y Fisun comenzó a romperse. Debido a esto, Fisun no podrá hacer todo lo que quiera. Nasuh Sadoglu, no podíamos imaginar que se volvería tan loco por Miran. Fisun cree que la persona que mató a Arun fue Azize. Sin embargo, en los próximos episodios, aprenderá que fue Yaren quien lo mató e intentará matar a Yaren. Al intentar hacer esto, creo que el personaje de Fusun morirá y se despidirá de Erkay. La historia está bloqueada ahora, amigos. Para producir otra historia, se debe incluir otro personaje en la serie. Como dijimos que sí, el personaje de Fisun abandona la serie. Tiene un programa en Show TV y supimos que se estaba tomando un descanso debido a este programa. Sí, hemos llegado al final de nuestros pensamientos sobre este episodio. Sí chicos, estamos al final de otro video. Es suficiente por ahora. Volveremos tan pronto como se lance un nuevo tráiler. Si aún no estás suscrito, suscríbase al canal y permanezca sintonizado. Nos vemos en un nuevo video.